Hola, ¿qué tal? Una de las cosas que hacemos cuando venimos en otoño a Menorca o en primavera, o sea, fuera de periodo estival, y en invierno mejor casi, es ir a ver, a hacer un poquito de prehistoria. Entonces, hemos visto muchos monumentos prehistóricos ya, pero este que vamos a ver ahora no lo habíamos visto todavía. Un poblado talayótico bastante grande y bastante importante, que estuvieron excavando, han estado excavando continuamente desde hace años ya, pero esto lo había visto mucho en los periódicos así, porque habían encontrado bastantes restos arqueológicos todavía, y me apetecía verlo. Si os interesa la prehistoria, la arquitectura talayótica, los monumentos prehistóricos, pues, seguirme, ¿vale? Este se llama Poblado Talayótico de So Nakasana, y consta por diez monumentos. Es Poblado Talayótico de So Nakasana. Y ahora vamos a hacer la ruta, y encontraremos un talayótico, una casa circular, un recinto de taula, la taula ya son únicas de Menorca, un hipogeo, una estructura indeterminada, que es el número cinco, que, bueno, es como una... Ya lo veremos. Otro talayótico, o sea, dos talayóticos, otra casa circular, un conjunto de posibles casas, y un recinto de taula. Otro recinto de otra taula, es que es inmenso, y otra estructura indeterminada, que debe ser otra especie de muralla, o algo así. Entonces, aquí explica un poco la historia, cómo vivían los habitantes de aquí, cultivaban trigo, cebada, y criaban cabras, ovejas, vacas y cerdos. Durante la Edad Media, la zona siguió habitada, pero de manera más dispersa. El periodo musulmán se tiene constancia a través de un pequeño cementerio rural. A mí es que todo esto me fascina. Yo cuando hice historia, una de las asignaturas que más me gustó fue la prehistoria. Pues bueno, vamos para allá. Santuaris le llama, porque a las taulas, que hay dos, era una especie de santuarios. Bueno, aquí hay una típica reja menorquina, una tanca, que llaman una barrera. Aquí unas recomendaciones para la visita. Hace un día con alguna nube que tapa el sol, pero yo me he puesto la gorra, y aquí dice que no se suban a los talayots, porque antes, yo lo he hecho también, antiguamente, la gente no estaba tan, no estaba tan cuidado, y no se cierra. Ya he marcado un camino con parte de las piedras que hay. A mí me encantan este tipo de piedras, yo en un jardín tengo alguna. Recomiendan no cogerlas, pero es que hay tantas que no es para qué quieren tantas. Este es el primer talayot. Los construían sobre todo para visualizarse de los poblados de un talayot a otro. Dicen que de un talayot se puede ver el del poblado, los de alrededor, sobre todo los que tienen cerca. Y en la época, ya que los fenicios venían a comerciar, hacían fuegos arriba para señalizarlo y asustarlos un poco. Dicen la leyenda que la isla se llama Nura, por eso puse ese nombre a mi hija. Una vigilancia. Ese es un... Megalítico, 100%. Sí, megalítico. Grandes piedras. Megalítico, o sea, unas grandes piedras. Es altísimo este, hay otros que no son tan altos. Y Nura quiere decir tierra del fuego porque veían los fenicios todos esos fuegos y bueno, era para avisarlos. Y1C, hay una cosa circular allí, parece que está allí, que pone posible horno. Y el 2, esto es una casa, una casa circular que está allí. Ahora vamos a verla. Yo lo que más me asombra, esto es cuando leo cómo vivían, que aquí vivía gente, ¿sabes? Entre las piedras y que tenían animales y que tenían... esto es un posible pozo, pero es enorme y está súper bien conservado. Pensar eso, que esto es de 200 años antes de Cristo. Todas estas piedras formaban parte de, pues eso, de algún... de alguna edificación mucho más alta y mucho más construida, ¿no? Mucho más... tenía su función. Y aquí hay diferentes separaciones que supongo que son diferentes habitaciones que habría. La destrucción de este poblado se debe, sobre todo, a las guerras púnicas. O sea, ya estamos más o menos a 100 años antes de un siglo antes de Cristo que aquí los púnicos, es decir, los cartagineses, estuvieron desmontados desmontando todo este poblado. Y luego, en cambio, los musulmanes volvieron a habitarlo. Es de destacar estos líquenes de color naranja que están en todas partes. No es frecuente verlo aquí en Menorca, pero sí en este caso. Sí, sí. Ahí hay otra construcción súper bien conservada. Estas son cosas encontradas que ahora están en el Museo de Menorca, recipientes cerámicos, pieza bótiva de forma de hacha doble de bronce. Bueno, habrá gente que no le interesa esto, a mí me fascina, perdonadme. Y ahora a ver si no tropiezo los pedregotas, estos talayóticos. Y aquí hay como una cueva. Esto se encuentra en algunos, hay como pozos. hay uno muy famoso que se llama Pau de Napaterra, que se puede bajar. Hay escaleras y se puede bajar. Esto es una construcción. Esto parece un hipogeo. Esto de aquí, por dentro, hay esta forma, mira, con unos pilares. Ahora entraremos y aquí habla de una pilastra central contra fuertes que se acompañaban a las taulas. Esto era un edificio sagrado, recinto de taula este. Aquí habría una taula que la pilastra de arriba se debe haber caído y aquí hablan de los honderos que tiraban ondas, que aquí era muy famoso e incluso hasta no hace muchos años hacían campeonatos de tirar la onda. Los recintos de la taula fueron los edificios sagrados más emblemáticos del talayótico final. En ellos se realizaban rituales en los que era común el sacrificio de animales que después eran consumidos acompañados de vino, considerado el néctar de los dioses. Se denominaban taula, mesa en catalán, por las leyendas populares que explicaban estos elementos como las mesas de una raza de gigantes de un pasado remoto. Actualmente se ha planteado la posibilidad de que el elemento central del edificio fuese la representación de una gran deidad. En este caso no se ha conservado el capitel, que es la parte horizontal, pero sí un contrafuerte en la parte posterior. Está súper bien conservado, mirad la entrada. Esto cuando... Si no ves la historia ves piedras, pero realmente... A ver si puedo pasar aquí dentro. Estos son contrafuertes de aquí. Contrafuertes como podían después tener cualquier edificio muy posterior, y estas entradas que tienen forma, no es un agujero en la piedra, no. Parte central de la taula, que en este caso es esta de aquí. veo que hay dos. Y contrafuertes también tenía la taula. Y al lado del talayote. Hay otro pilar. Aquí más líquenes, pero estos son verdes de los árboles. Bueno, a ver esto qué es. Sector oeste. Esto es la recreación, mirad, a mí esto es lo que más me fascina. Esto es redondo, construcción de dos casas circulares del talayótico final. Mirad, es que esto me acuerdo cuando hacía protohistoria, que el profesor nos hacía estos dibujos, yo me quedaba helada. Sería un poco la reconstrucción de esto. Y aquí habla de que esto es un talayót, de forma completamente circular. Estas viviendas se acostumbraban a dosarse unas a otras y estaban asociadas a otras estructuras complementarias de carácter agrario, como almacenes, talleres y establos. Estos árboles es el ullastra que llaman aquí, que es el olivo borde. Con esta madera es lo que se hace en las puertas esas de madera que habéis visto. Se hace con esta madera de estos árboles. Y aquí sigue el camino, es que es muy grande. Rubén está por allí, no sé qué hace. Cogiendo algún hierbajo. Mira, ha encontrado una tortuga ahí. Ahí se ve. Quan he arribat es veía molt bé, però s'ha amagat. Ostras, pobreta, deixa de ser. Otra tortuga. Ay, que mona. Si le pongo el dedito en la boca me morderá. No te hará res. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Tóca-la tú. Agafa-la per sota la panxa. Per sota la panxa. Així. Hola. Guapa. Estas son de las que abandonan por aquí. No, no, pero estas son autóctonas. Sí. Sí, ama. Porque hay gente que las cría pequeñitas y luego las deja en el campo, pero que el hecho de que hayamos visto dos, qué gracia. Dame la mano que no me puedo levantar. Me toque el sol por toda la foto. Sí, no, ya está. Aquí te queda, tortuguita. Adiós. Se me está acabando la batería. Dos tortugas más hemos visto. O sea que dice Rubén que son tortugas talayóticas. Hombre, vive muchos años, pero tanto. Bueno, llegamos, parece que es al último edificio ya. Esto es otro recinto de Taula de la parte este. Y está grabada. Y edificio adosado de la época romana. Este tiene un suelo romano. Mira. Sí, sí. Vaya, va a entrar. Vamos para allá. Esta cerámica podría ser de aquella época. Si fuese con lo de dentro negro sería musulmana, pero no sé, la veo muy a la vista. Debe ser para que piquemos los turistas. El problema es este. Subir y bajar de por aquí. Nosotros estamos viejecicos. Aquí tiene los dos pilares esto de entrada y esa es la Taula. Ay, sí. La parte de arriba tiene unos grabados. . . Gracias por ver el video.